Aquí, de Amara de Portugal, quería saber qué significa para ti Cristiano Ronaldo, si mantienes algún contacto con él, si él te ha dado algún consejo o si tú le has pedido algún consejo, y si te ha inspirado en él para el 1, 2, 3 a la Madrid, porque él hizo lo mismo el día de su presentación. Un niño a Cristiano, siempre mi ídolo de niño, como he dicho tengo la suerte ahora, es un amigo que me da mucho consejo, somos siempre de contacto, eso es un privilegio, él ha marcado la historia del Real Madrid, me da siempre consejo de trabajar, de siempre estar conectado con el juego, de quedar mi pasión por el juego, y es un placer para él, yo sé que fue una competición difícil para él en la Eurocopa, pero tiene que saber, lo ha dicho antes del partido, y me va a decir otra vez ahora, que no cambia nada la alegría de fútbol y de Real Madrid que es Cristiano, y le doy un abrazo.